Yo no sé quién pierde más A quien es una despedida Pero a quien no sé su vida Me repito en la jornada Sé alguien quien te habló Y quien te ofreció mis cosas Y el hijo nos hace cosas Y unas cosas que no te doy Yo no te voy a despedir Ese es un plan entre los dos Si yo no te hacía feliz Dirás adiós Si yo no te hacía feliz Dirás adiós Pero no te vas a despedir Cuando veas que no hay nada Tu riqueza comparada Pues lo creas impeliz Pero no te vas a despedir No te vas a despedir y y y y y y